Bendiciones mis amados le habla Cristina Soriano no podía esperar que terminar este año 2020 le queda poco tiempo pero quiero dejarte este regalo esta palabra para que las atesores en tu corazón y la hagas por obra en este año 2021 que ya prácticamente tenemos a la vuelta te lo digo porque esto ha guardado mi vida ha guardado mi corazón he aprendido con esta palabra de que Dios es fiel de que Dios es bueno y de que Dios es verdadero por eso quiero compartirla contigo vamos a ir al libro de los salmos al capítulo 37 versículos 4 y 5 dice deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará en el 4 dice deleítate a sí mismo en Jehová deleitarse gozarse de estar en su presencia es estar alegre postrarnos delante del trono de la gracia y no querer que nada nos saque de ese momento es como decía David es mejor estar un minuto en su presencia que mil fuera de ella cuando estamos deleitado en la presencia de Dios no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor nosotros estamos delante del grande por eso te dice deleítate a sí mismo en Jehová y luego hay una promesa dice y él te concederá las peticiones de tu corazón muchas veces tenemos peticiones delante de Dios y él no está diciendo si tú te deleitas en mí si tú me adoras si yo soy el primero en tu vida entonces yo te concederé las peticiones de tu corazón en el 5 es cuando dice encomienda a Jehová tu camino encomienda se lo encarga se lo entrega se lo dile Señor es aquí mi agenda del 2021 yo la pongo delante de tus pies me humillo delante del trono de la gracia y te pido Dios que seas tú el que guíe mis pasos que seas tú Señor Jesús el que trace cada meta que yo me he propuesto y te dice y confía en él me llama la atención porque le está diciendo no solamente encomienda sino que el Señor te está diciendo confía en él porque muchas veces de labios encomendamos al Señor nuestros caminos muchas veces de labios le decimos Señor te mira este 2021 yo me he puesto delante de tu presencia yo te presento mis planes yo te presento mis proyectos pero entonces viene la parte de que muchas veces no confiamos y viene nuestra autosuficiencia a querer ser nosotros y queremos nosotros entonces que la agenda que le entregamos al Señor empezar nosotros a ejecutarla pero el Señor te está diciendo encomiéndame a mí tus caminos y confía en mí de que yo estoy en control confiar en Dios no es estar tranquilo cuando vemos que las cosas están sucediendo de manera satisfactoria no confiar en Jehová es creer que Él está en control aún yo no entienda nada es creer que no importa lo que esté pasando yo sé que Dios me ama tanto que las circunstancias difíciles aún van a ser vuelta a mi favor y esa es la palabra que quiero dejarte en este 2021 atesórala en tu corazón encomienda Jehová tu camino confía en Él y hay una promesa al final que te dice y Él hará el grande de grande el poderoso el exceso Jehová de los ejércitos te está diciendo que cuando tú te deleitas en Él Él te va a conceder las peticiones de tu corazón te está diciendo que cuando tú encomiendas a Jehová tu camino y confía en Él entonces Él hará quiero dejarte este salmo en tu vida quiero dejarte este salmo grabado en tu mente y en tu corazón confía en Jehová Salmos 37 de el 4 al 5 Dios te bendiga te deseo un 2021 lleno de la gracia de la paz del amor y que sea el Espíritu Santo de Dios reinando en medio de tu hogar que sea la presencia de Dios el eje central de tu vida y vas a ver cómo tu vida va a ser transformada y no solamente en este 2021 encomienda Jehová todos los días de tu vida y vas a ver su gran obra a favor tuyo Dios te bendiga grandemente en el nombre poderoso de Jesús amén y amén ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!